Este año vamos a cerrar con un 4,8% adicional en un monto de 9.155 millones sin tomar en cuenta las zonas francas. Si incorporamos lo que exportamos desde las zonas francas, nos vamos a 10.000 millones de dólares, lo cual indica que una vez más, un año más, superamos el récord en exportaciones de bienes. ¿Destinos en donde se exportan más goles son? Bueno, los principales destinos siguen siendo la región, China en monto es el principal socio comercial, pero Brasil se destaca por ser el principal socio comercial en cuanto a valor agregado. En el puesto número 3 está Argentina, que a pesar de todas las dificultades, bajamos nada más que un 5,4% en monto de exportaciones con respecto al 2012. ¿Qué es lo que más exporta? Bueno, seguimos exportando básicamente soja, carne bovina, en ese orden, lácteos, ha aumentado muchísimo los autopartes y los vehículos para transporte tanto de mercaderías como de turismo, eso gracias a todas las gestiones que se realizaron a nivel regional. En cuanto a importaciones, Uruguay aumentó la venta de sus productos, mejor dicho, la compra de productos del exterior. Sí, aumentamos aproximadamente en un 11,8%, unos 9.500 millones de dólares, sin contar el petróleo y sus derivados, ¿verdad? Y si tenemos en cuenta los 10.000 millones en total de bienes tomando las zonas francas, de exportaciones, tenemos un superávit comercial, lo cual está dando cifras muy interesantes para nuestro país. Gracias. 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 Gracias.